pero eso se va a dar segundo parcial, eso han determinado con el ingeniero ya, perfecto entonces vamos a dar inicio entonces jóvenes a la clase correspondiente con un examen pasado bien sencillito que tal vez entre bueno, siempre se os suele ¿qué pasó? vamos a empezar a dibujar entonces una cuenca correspondiente vamos a una cuenquita a ver, déjame un ratito chico, voy a sacar el restito mientras aquí es mientras va cargando voy a utilizar el mouse disculpa hola 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 sí, sí, dime dime, dime al final que bueno, está cargando altito mi punterito pero vamos a darle inicio a esto vamos a dibujarlo con el mouse es una cuenca sí es una cuenca quizá dividida en dos partes jóvenes bueno, tres en tres ya este es un área uno este es un área dos y este es un área tres este es un área dos parcial ya no perdí el tiempo lo que me pedía es hallar el caudal máximo perdón, el caudal máximo ¿y cómo se trabajaba acá? se trabajaba de la siguiente manera donde T es cien años cien años el tiempo de concentración va a ser de seis horas y también vamos a tener una pérdida total de cada área correspondiente área uno que va en área dos igual en área tres acá va a estar diez hectáreas diez hectáreas en este lado va a estar dos a uno acá va a estar cinco hectáreas cinco hectáreas el porcentaje en el volumen de pérdida de cada área corresponde de la siguiente manera el porcentaje en el volumen de pérdida esta p lo vamos a abreviar que va a ser pérdida para ambas áreas que va a ser igual en un sesenta pérdida en un sesenta por ciento en el sería un cincuenta y cinco por ciento acá va a estar un cuarenta por ciento ¿ya? entonces lo que decía el docente correspondiente decía trabajar con su código CIS con el último dígito si es par o impar para los pares acá voy a poner acá al ladito para el impar para el impar tenía un dato de una precipitación de una precipitación de veinticuatro no es veintinueve es veinticuatro si acaso que es setenta y cinco milímetros ¿ya? para el último dígito del código CIS que va a ser número par era entonces su precipitación de veinticuatro era igual a sesenta milímetros ya ahí está coeficiente de desagregación entonces lo voy a lo voy a abreviar o sea coeficiente de desagregación lo voy a directamente abreviar ¿ya? entonces era de la siguiente manera donde me decía que el P la precipitación de seis horas dividido entre una precipitación de doce horas igual cero coma ochenta y un aquí la precipitación de veinticuatro horas B veinticuatro horas sobre va a ser precipitación de doce horas igual a uno punto dieciocho por favor anótense todo lo que se le está dando cuidado que después se enciende y capaz entre esto cuidado el anterior no sé cómo le ha atinado pero le ha atinado al examen cabalito la precipitación diaria precipitación diaria por si acaso esta es la diaria esto ya hemos visto lo que es el momento de Gumber ¿no ve? de Gumber sobre la precipitación de veinticuatro horas igual cero coma ocho ahí está ¿se nota no jóvenes? todo esto era el ejercicio correspondiente ¿ya? entonces acá ¿qué es lo que tendríamos? si si ustedes tienen en su código si es un ejemplo voy a poner código CIS código el CIS digamos termina de ver a ver un código CIS dos mil quince cero dos seis noventa y cinco allá es un número impar el cinco es un número impar ¿no ve? es un número impar y se trabaja con una precipitación de setenta y cinco milímetros si fuese par ese cuatro seis ocho diez perdón el ocho porque llegaría hasta ocho ¿no ve? ahora si en caso fuese cero bueno en el habían casos que terminaban en cero ¿qué sería? ¿se sería par o impar? jóvenes el cero a ver eso sería par está bien el cero y va a un par porque algunos decían impar pues si si el lunes impar ah ya sería como par ¿viste? entonces más fácil ha sido para él trabajar ya a ver lo vamos a admitir tal vez tiene alguna otra clase ¿no? su compañero bueno entonces continuamos jóvenes entonces tengan en cuenta que cuando su código cuando su código CIS termina en cero sin pensarlo tómenlo el par ya ya que pongan el impar ¿no? ya eso jóvenes hasta aquí ¿alguna duda pregunta? tal vez ninguna bueno vamos a recordar un poco lo que es el método racional cuando ustedes han llevado un poquito de porcentajes en el coeficiente en el método racional como se decía el coeficiente de escrucimiento en el método racional tenemos claramente para hallar un caudal máximo primeramente voy a hablar de lo que es el método racional ¿no ve? donde se haya el caudal máximo cuando ustedes realizan algunos proyectos de la vida real siempre les van a pedir el caudal mínimo ¿por qué? cuando llueve cuando llueve o cuando están en ríos o ese tipo de actividades cuando llueve siempre el caudal sube hasta su máximo pero va bajando cuando no hay lluvias ¿no? entonces siempre utilizan lo que es el caudal mínimo en este caso para el método racional se utiliza el caudal máximo una formulita que la formulita corresponde a 0 coma 278 278 por el coeficiente de escrucimiento por la intensidad y por el área ¿ya? eso lo vamos a ver dependiendo a lo que es en cuencas grandes o en cuencas pequeñas si son en cuencas grandes entonces vamos a mantener este dato cuencas grandes si son cuencas pequeñas entonces se mantendría en 2,78 ¿no? ¿estoy en lo correcto hasta ahí jóvenes? ¿jovenes? si ya perfecto entonces lo que nosotros vamos a hacer es de la siguiente manera lo que para aquí nuestra área correspondiente voy a utilizar un colorcito voy a utilizar un color negro aquí si está mi área en hectáreas ¿a qué tengo que convertir jóvenes? ¿qué les he dicho? a principios con esas hectáreas ¿a qué se tiene que convertir? kilómetros cuadrados eso muy bien de hectáreas se convierte a kilómetros para mi para mi A1 para mi área A1 tengo 10 hectáreas a kilómetros ¿cuántos serían? ¿cuántos serían kilómetros? ¿jóvenes? ¿nadie? a ver ya creo que vamos a utilizar lo que es ¿cuántos serían? hay que convertir nueve hectáreas a kilómetros cuadrados ¿cuántos serían? 0,1 0,1 eso muy bien 0,1 kilómetros cuadrados muy bien para mi área 2 0,02 por si acaso en este puntito primero tienes que multiplicar acá aquí dice 2 por el área 1 ¿no ve? aquí sería 2 por 10 serían 20 ¿no ve? 20 hectáreas eso en kilómetros ¿cuántos serían? 0,2 eso 0,2 kilómetros cuadrados muy bien área 3 ¿cuánto sería mi área 3 acá? 0,5 kilómetros cuadrados ¿no ve? no sería 0,05 0,05 ¿no? 0,05 ¿no? no sería 0,05 cuando convertidos cuando convertidos a kilómetros 0,05 es 0,05 0,05 kilómetros cuadrados ya perfecto 0,05 muy bien muy bien muy bien están atentos 0,05 0,05 listo ahora ¿qué va a pasar con el porcentaje del volumen de la pérdida? nosotros aquí ya tenemos el área si sumamos esta área es el total ¿cuánto es el total de acá? jóvenes sumaremos por si acaso las personas que me están ayudando yo siempre les recompenso con 2 3.7 0,35 0,35 kilómetros cuadrados listo ahora ¿qué pasa con el volumen de pérdida jóvenes? tengo que hallar lo que es mi lo que es mi coeficiente de escudimiento el ingeniero a través de se debe comentar en en lo que es en la parte de la precipitación correspondiente de un 100% que escude eso les ha debido explicar la parte de infiltración en la parte del asfaltado del empedrado de jardines cuánto se escondría todo eso ¿lo ven? ahora en el tema de aquí de la pérdida correspondiente del volumen tengamos en cuenta que tenemos un 60% jóvenes ahora si el 60% es una pérdida es una pérdida de mi área 1 ¿cuánto sobraría para el 100% jóvenes? 40% eso muy bien 40% esto es lo que vamos a utilizar lo que está ahí auxilio auxilio disculpa lo que está ahí en el área 1 10 hectáreas lo que está ahí en el área 1 10 hectáreas al lado es 70% o 60% no, no es el porcentaje del volumen a ver es que no estoy hartita con mi lapicito hartita te voy a burlar es el porcentaje del volumen eso de la pérdida de lo que va a tener no es 70% es el porcentaje del volumen de la pérdida ¿está bien ahora? ¿sí? sí, auxilio gracias ya este es el volumen de la pérdida para el 100% de mi área 1 faltaría un 40% para mi área 2 ¿cuánto faltaría? si estuviésemos en la pérdida 55% al 100% ¿cuánto faltaría? 45% eso muy bien 45% 45% eso nunca se olvida aquí muchos muchos tengan ojo aquí este top muchos lo han dividido entre 100 muchos lo han dividido claro, está bien se divide entre 100 para hallar lo que es el coeficiente de escocimiento el coeficiente de escocimiento tiene tiene por valor de 0 a 1 por valor de 0 a 1 no puede sobrepasar 1.5 1.2 no puede sobrepasar difícilmente no se puede no puede ¿ya? aquí han sumado se ha salido un punto y tal se ha notado 0.6 0.1 ¿no ves? se han sumado y ya chao directamente al específico ¿ya? entonces el coeficiente de escocimiento siempre tiene un valor a 1 correspondiente ¿ya? ¿alguna duda pregunta hasta ahí jóvenes? sí, está bien ya muy bien entonces esto es lo que han sumado y el ingeniero se ha puesto mal se ha puesto porque han sumado no han visto que esto era la pérdida del volumen sino que tendrían que haber utilizado lo que es el total correspondiente ¿ya? es 45 del área 3 estamos en un 40% aquí sería un 60% ¿no ves? ¿sí? ¿está todo claro hasta ahí jóvenes? sí, sí para el volumen de pérdida aquí al ladito voy a poner para el volumen de pérdida del área 1 para el volumen aquí al ladito voy a poner de pérdida del área 1 de un 60% es a un 40% y ese 40% se divide ¿a cuánto sería? a 0,4 ¿no ves? ¿no ves? estamos dividiendo ¿sí? sí ya perfecto ahora para el volumen de la pérdida del área 2 área 2 es un 45% aquí la pérdida ¿cuánto sería? 0,45 ¿no ves? volumen de pérdida 55% al 100% nos quedaría 45 ¿no ves? 0,45 para el volumen de pérdida del área 3 va a ser igual al 60 al volumen de pérdida que tenía anteriormente 40 pero al 100% sería 0,6 ¿no ves? sumados ¿cuánto me da? 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 1.47 ya ahora no puede sobrepasar ¿no ves? ese 1 hemos dicho ese 1 no puede sobrepasar el coeficiente de escurrimiento ahora acá ¿qué es lo que se tiene que hacer? se tiene que utilizar el método lo que es el coeficiente de escurrimiento cuando el ingeniero les ha explicado la formulita como decía el coeficiente de escurrimiento también dependiendo del área de la cuenca va a ser el coeficiente de escurrimiento 1 por el área 1 ¿no ves? más el coeficiente de escurrimiento 2 por el área 2 ¿no ves? más el coeficiente de escurrimiento 3 por el área correspondiente ¿no ves? que va a ser 3 dividido entre el área total ¿no ves? eso es eso es lo que les ha explicado el ingeniero ¿sí o no? ¿sí o no? ¿estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto que les ha explicado ese ingeniero? a ver jóvenes ¿o no se están acordando? ¿sí? ya perfecto entonces si ustedes se dan cuenta esto sale 1 punto y algo 1 punto y al 53 no sé cuantos han sacado ustedes ¿ya? pero sobrepasa el coeficiente de escurrimiento no tiene que sobrepasar el 1 no tiene que sobrepasar este entonces para lo que es infiltración de lo que ha tenido el coeficiente de escurrimiento entonces empleamos por mitad correspondiente ¿ya? ahora aquí coeficiente de escurrimiento va a ser igual el coeficiente de escurrimiento 1 que nosotros hemos sacado que va a ser ¿de cuánto? 0,4 por el área correspondiente aquí 0,4 ¿ya? por área el área que nosotros vamos a utilizar de acá de acá el área ¿ya? aquí sería por 10 ¿no ve? más 20 por 0,45 más 5 por 0,6 dividido entre el área total que va a ser 35 ¿cuánto le sale este coeficiente de escurrimiento? Inge ¿cómo estaba? Sí Inge ya le acabo de enviar ya los planos un ratito para ver chicos 0,46 ¿no? el resultado 0,46 fíjense el coeficiente de escurrimiento ahora estable está en 0,46 ¿no ve? ya no está sobrepasando lo que es el 1 100 ¿no ve? entonces está en el tramo de 0 a 1 ¿no ve? tramo de 0 a 1 0,46 ahora ¿qué es lo que se les pedía? ¿qué vamos a ver con nuestros coeficientes de desagregación? acá ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se puede plantear? de la siguiente manera ya tenemos coeficiente de escurrimiento ya tenemos área mucha tenemos ¿qué es lo que nos falta? la intensidad pero la intensidad ¿de cuánto va a ser? ¿de cuántas horas jóvenes? ¿de 6? eso muy bien de 6 porque estamos a un tiempo de concentración de 6 horas muy bien está bien muy bien perfecto esto es lo que tenemos que hallar el de 6 horas hay otros que han resuelto así toditos resueltos pero no sabían esto de dónde sacar dónde voy a sacar tiempo de 6 horas no aquí no tengo 6 ¿cómo hago? ¿cómo lo analizo? no sabían por dónde partirse la más primordial la precipitación diaria tranquilamente podrías haber sacado de 12 9 esto pasa a multiplicar aquí está la precipitación de 6 horas ¿ya? entonces decimos la precipitación diaria si va a trabajar con un número impar o par ¿con cuál quieren que trabaje? ¿con un impar o con un par? impar ya impar voy a tomar lo que es el impar el impar entonces entonces voy a tomar la precipitación diaria p diaria va a ser igual a cuánto? 0,8 por si es impar de 24 es 75 ¿cuánto te sale eso? 60 60 muy bien 60 mil ahí está ahora tú quieres llegar para 12 para 6 nuevamente la precipitación pero aquí tenemos ya la diaria aquí tranquilamente 24 esto pasa a dividir aquí tranquilamente para la precipitación de 12 horas tengo la de 24 va a quedar 75 dividido ¿no ve? entre 1.18 ¿no ve? esto va a ser igual a la precipitación de 12 horas ¿cuánto le sale eso? si esto pasas a multiplicar esto pasa a dividir 63.56 63.56 milímetros perfecto ahora ya tengo mi precipitación de 12 entonces mi precipitación de 6 horas va a ser igual 0.81 por la precipitación de 12 ¿cuánto había sido? 63 .56 jóvenes ¿cuánto le sale esto? ¿cuánto le sale esto? 51 51 sí 51.48 milímetros ahí está y la intensidad ¿a qué va a ser igual? intensidad precipitación sobre duración ¿no ve? ¿y a qué va a ser igual la intensidad? tu precipitación 51 punto 48 lo que hemos visto anteriormente dividido la duración 6 horas ¿no ve? ¿cuánto sale eso? ¿por qué? tiene que estar milímetros sobre hora nuestras unidades ¿cuánto sale? 8.59 8.59 milímetros sobre hora nuestras unidades siempre la intensidad y esto es lo que quiero ya esto es lo que quería ya lo voy a remarcar con color verdecito esto es lo que tenía que hallar esto era la clave del éxito ya tengo mi intensidad aquí está ¿cuánto había sido mi intensidad? 8.59 54 o 59 ¿no? 54 54 58 58 sí perfecto muy bien gracias 58 58 58 58 remarcado listo ya tengo todo voy a hallar ahora lo que es mi caudal máximo mi área sumado en kilómetros cuadrados ¿cuánto va a ser? 0.35 va a ser 0.46 oh sí sí dígame señorita en la en la suma de áreas a mí me sale 0.17 porque el área 2 me sale 0.02 0.02 sí kilómetros cuadrados ya aquí van a aumentar entonces ya aquí un 0 no es por lo que el área 2 es dos veces el área 1 sí porque 10 está multiplicado por por 2 sería 20 entonces aquí sí está bien sería 0.2 no más sería ¿sí? sí está bien a ver 0.2 no más sería me está diciendo cómo estamos multiplicando entre 20 ya ahora jóvenes ya tenemos todo ahora multiplicar ¿cuánto le sale el caudal máximo? mira que riquito caudal máximo ¿cuánto sale? 0.38 0.38 0.38 ¿sale? aquí hay que usar el área en kilómetros ¿verdad? el área total claro en esto tienen que trabajar sumarse aquí es donde tienen que trabajar kilómetros cuadrados aquí aquí solamente hemos dicho lo que es el coeficiente de escurrimiento con las áreas de las hectáreas ¿cuánto ha salido? ¿cuánto? 0.38 ya muy bien 0.38 va a ser lo que es el caudal máximo en metros cúbicos segundos si a mí me sale 1.38 es 0. 0.278 por 0.46 por 8.58 por 0.35 sí estaba bien 0.38 se me estaba olvidando de ya muy bien entonces hasta ahí era su examen mira y esto para que puedan tenerlo hecho paso a paso cuidado que se estén confundiendo se estén equivocando jóvenes esto mira esto se terminaba en 15 minutos 10 minutos a 15 minutos pero lo hemos hecho en casi 30 minutos ¿para qué? para que vayan viendo cómo se realiza esto ya lo hemos llevado coeficientes de desagregación ¿me ve? o sea ya lo hemos llevado si no es que quería que vean más o menos cómo se podía trabajar este tipo de examen ¿ya? ah sí una consulta dime en caso de que el volumen de pérdida salga menor a 1.45 ¿trabajo con eso? menor a 1 ajá claro si en caso en caso saldría menor a 1 tomas eso directamente sin pensar si sale menor a 1 claro pero si 6 10 mayor a 1 no no puedes no puedes ¿ya? ahora sí vamos con otro ejercicio bien interesante pero es larguito es pucha tenía varios exámenes en mi en mi celular ay pucha ya vamos a hacer un ejercicio entonces este examen quería resolverlo pero no ya lo puedo vamos a pasar a otros ¿ya? todavía no ha cargado oye ¿a qué número me ha ido? aquí me ve no importa ahora sí como ustedes han llevado lo que son precipitaciones efectivas han llevado lo que es ya el método nacional vamos a ver saben un poquito diseñar lo que es el diseño de tormentas jóvenes ¿les han enseñado el ingeniero? sí les han enseñado seguro cuidado que después en el examen ya bien entonces vamos directamente a hacer un examen y voy a ver y voy a ver si es que saben hacer muchos lo que es el diseño de tormentas ¿ya? sería bueno que nos explique pero pero su compañera me dice que ya les había enseñado el ingeniero que sabe ya ella es un crack ya por eso es que les pregunto jóvenes para no estar perdiendo porque hay algunos que dicen no sí sí que no pero vamos a un ejercicio ya pero antes de que entremos al diseño de tormentas vamos a una parte teórica lo que ustedes tienen que ver en el diseño de tormentas la clave del éxito siempre 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 es un poquito darse cuenta nomás es darse cuenta nomás más que todo para realizar el hidrograma unitario o el diseño de tormentas siempre tienen que tomar en cuenta lo que es el caudal y el tiempo vamos a dibujar que no 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 vamos a ir entonces para realizar lo que es unición siempre tienen que tener en cuenta una cosa lo que es el caudal y lo que también es el tiempo la duración correspondiente con esta grafiquita ustedes muchos ya han debido verlo con el docente chueco veremos ratito voy a terminar la visita de Víctor la visita sea la visita de Víctor 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 ya acá lo que tienen que tener en cuenta es esto la visita de Víctor lo que es el Reach es el ingeniero sense en el deseo ya este es mi caudal el caudal máximo correspondiente y aquí va a ser el tiempo en horas minutos, todo lo que ustedes quieran se me toma en horas ¿ya? de acá para el tiempo hasta el pico cuando vengan acá siempre se van a trazar tiempo hasta el pico esta grafiquita es esencial TP una T y una P tiempo hasta el pico y de aquí hasta aquí tiene un inicio tiene un final esta va a ser mi duración de la escocentía que va a ser una T ¿ya? siempre va a tener una duración de la escocentía ¿ya? siempre tengan en cuenta esto perdón tiempo hasta el pico suciedad es siempre en horas la duración de la escocentía la duración de la escocentía siempre en horas el área de la cuenca siempre en kilómetros cuadrados el caudal el caudal el pico déme un momentito por favor mis disculpas muy bien entonces mi caudal hasta el pico mi caudal hasta el pico para un milímetro de IV en exceso ¿no ve? siempre las unidades en metros cúbicos segundo ¿ya? vamos a hacer un ejercicio dando a conocer lo que es nuestro diseño de tormentas antes pero para el tiempo hasta el pico para esto siempre tenemos nuestra famosa formulita ¿ya? que va a ser tiempo hasta el pico va a ser igual a la duración dividido entre 2 más 0,6 por el tiempo discusen tiempo de concentración para el tiempo de la escondentía va a ser igual a 8,3 no 8 dividido entre 3 perdón por tiempo hasta el pico se mantiene esto el ingeniero a veces lo cambia esto en 6 6 tex a veces lo pone acá este es 8 ¿se mantiene 8 jóvenes? con 8 están trabajando con 6 jóvenes a ver se avisa sus apuntes y por último sería el caudal hasta el pico que va a ser igual al área dividido entre 1.8 por la duración de la escondentía por el tiempo de la escondentía esos tres son fundamentales para poder armar nuestro diseño de tormenta si tú no tienes estos datos no vas a poder armar el diseño de tormenta para nada y tienes que saber utilizar lo que es el método de bloques también por si acaso eso ya les ha explicado el docente el método de bloques ¿ya? ¿alguna duda o pregunta entonces jóvenes hasta ahí? el tiempo yo lo tengo anotado como tres octavos de TEP pero no y es tres octavos si lo tengo anotado como tres octavos a ver jóvenes su compañera dice que es a ver todos tienen que participar acá estoy viendo y voy a anotar por si acaso quienes están participando igual para que no haya ningún problema acá su compañera dice que es tres octavos tal vez el docente está trabajando con tres octavos o es ocho tercios a lo que yo tengo entendido es ocho tercios que va trabajando siempre y siempre lo has realizado en exámenes anteriores así es ocho tercios perdón ya estaba viendo de otra fórmula ya perfecto ahora vamos a hacer un ejercicio con esto ahorita mismo vamos a realizar directamente voy a obtener dice obtener el diagrama resultante dado los siguientes datos el área de la cuenca en un estudio de 15 kilómetros cuadrados a ver aquí al ladito me voy a anotar todos los datos ya para que me ganen el problema tengo un área me dice un área directamente yo los datos los voy a poner ya de 15 kilómetros su pendiente promedio es de 0,01 milímetros la pendiente la pendiente la pendiente la pendiente pendiente 0,01 milímetros la longitud del curso principal es de 5 kilómetros allá la longitud longitud es de 5 kilómetros ahora me dice que también el tiempo que toma la gota más alejada en llegar a la salida de la cuenca es de 1.2 cuando dice es que se toma la gota más alejada en llegar a la salida eso va a ser nuestro tiempo de concentración que va a ser 1.2 horas duración de la tormenta dice que es de 5 1.5 horas la duración de 6 horas la duración de la tormenta es de 6 horas aquí ya tiene un ratito más en la duración la duración va a ser de 6 horas y también va a tener aquí 6 1.5 1.5 1.5 horas con incrementos sucesivos de cada trayectoria hora y media cada hora y media a ver a ver a ver a ver creo que estoy equivocando con incrementos sucesivos de cada hora y media ay 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 aquí la duración me estaba aquí la duración ya a ver aquí me estaba confundiendo Jóvenes dice la duración de la tormenta es de 6 horas no me dice nada 1.2 horas la duración de la tormenta es de 6 horas 6 horas pero aquí nos dice con incrementos sucesivos de cada una hora y media cada hora y media o sea que está habiendo un incremento en cada hora y media entonces nuestra duración correspondiente nuestra duración correspondiente y tomados en los intervalos nos dice en los incrementos es de hora y media entonces va a ser 1.5 horas eso es lo que quería decir está bien eso es lo que vamos a tomar en cuenta entonces es de 0.6 coma 2.4 coma 3.5 y 8.8 0.8 0.8 milímetros ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? hallar el diseño de tormenta tengo área tengo pendiente tengo longitud tiempo de concentración la duración de tormenta y lo que es el incremento sucesivo de cada una hora y media entonces en el incremento es donde nosotros tenemos que trabajar muy bien ¿ya? ahora ¿cómo empezamos? ¿y qué es lo que hemos dicho claramente? el primer ordenado 0.6 0.4 3.8 esos son nuestros cuadros mínimos ahora correspondiente como hemos dicho el tiempo hasta el pico tomamos los siguientes datos ¿qué va a ser? la duración dividida entre 2 por 0.6 por el tiempo de concentración tiempo hasta el pico lo que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser el incremento sucesivo de cada una hora y media ah ya entonces va a ser 1.5 dividido entre 2 por 0.6 por el tiempo de concentración nuestro tiempo de concentración ¿cuánto va a ser? ah va a ser 1.2 ¿y cuánto me sale en mi tiempo hasta el pico? 0.54 0.54 0.54 1.5 dividido entre 2 por 0.6 por 1.2 aunque no sé si la fórmula yo la he copiado mal pero en vez de multiplicar 0.6 ahí lo suma aquí es una suma perdón esto es más 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 es una suma antes ahí con otro color más más ahora sí ¿cuánto le sale el TP? ¿tiempo hasta el pico? ahora sí 1.47 muy bien 1.47 con tiempo hasta el pico ¿qué hemos dicho que son las unidades? no importa las unidades siempre no importa eso tiene ya hasta ahí alguna de las preguntas fíjense solamente estamos emplazando fórmulas más directamente la pendiente no estamos tomando en cuenta y la longitud tampoco estamos tomando en cuenta sino directamente estamos tomando lo que es el incremento sucesivo cada una hora y media y también lo que es el tiempo de concentración ¿ya? ahora para el tiempo de las corrientías va a ser igual a 8 tercios 8 tercios por el tiempo hasta el pico que va a ser igual 8 tercios por 1.47 ¿cuántos salen 3,92 3,92 muy bien ahora mi caudal máximo el caudal hasta el pico va a ser igual ¿cuánto? el área dividido entre 1.8 por tiempo las corrientías aquí sería mi caudal pico mi área que va a ser en 15 sobre 1.8 por 3.92 ¿cuánto le sale el caudal hasta el pico? 2,3 2,13 este caudal pico jóvenes ustedes tienen que multiplicarlo ahora a los incrementos sucesivos que ha tenido a esto 2.3 se va multiplicando acá ¿cuánto le sale? para cada uno vamos a ir a comer aquí 0.6 acá 0.6 por 2.3 2.4 por 2.3 2.4 por 2.3 acá 3.5 por 2.3 y acá 0.8 por 2.3 listo hasta ahí hasta alguna duda pregunta ¿cuánto le sale? de esto tienen que sus caudales tienen que multiplicar Ricardo ¿de aquí cuánto le sale? 0.6 por 2.13 1.28 1.28 muy bien 2.4 por 2.13 5.11 5.11 3.5 por 2.13 7.45 7.45 0.8 por 2.13 1.70 1.70 muy bien ahora sí aquí es clave ahora sí hace un momento les decía un ratito voy a cargar muy bien muy bien ahora sí vamos clave clave relax clave relax a ver me voy a dejar entender bien esto es clave que me entiende el primer el primer tramo lo que hace un momento les decía primero primero vamos a trabajar para un TP tiempo hasta el pico de 1.47 y una T de 3.92 mi primer caudal va a ser de 1.28 acá hemos dicho acá vamos a ir por horas vamos a ir una hora aquí podemos ir una hora una hora acá vamos a ir dos horas tres horas cuatro horas cinco horas seis horas siete ocho nueve horas aquí va a venir mi T cartón tiempo de la escorrentía en horas ahora que he dicho mi TP va a ser la separación del triángulo hace un momento este triángulo se ha mostrado a ver aquí está este triángulo voy a ver cuánto tiene cuánto voy a avanzar y mi tiempo de la escorrentía es lo que va a aumentar hasta donde tiene que ir desde el punto correspondiente ahora voy a bajar acá primero voy a utilizar el color rojito me dice que mi TP está a 1.4 ah ya está a 1.4 1.47 aquí aquí está me voy a chuntar con un colorcito aquí lo voy a marcar aquí está listo ahí está me dice que mi caudal está a 1.28 ah ya voy a empezar entonces los caudales aquí voy a poner aquí voy a poner digamos 1 2 3 4 5 6 y 7 con el negro que sigamos con ese negro 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 no más 6 listo mira desgracia quédate ahí quieto listo 7 ahora sí 1.47 está marcando hasta aquí está voy a remarcar como hace un momento les he mostrado con un color rojito voy a hacer hasta un caudal de cuánto de 1.28 hasta aquí voy a remarcar hasta aquí 1.28 aquí tiene que ser una línea ahí otra línea otra línea otra línea y tengo que poner a 1.28 voy a formar mi triangulito pero me dice que mi tiempo de descosentía ¿cuánto va a ser? 3.92 ¿hasta dónde va a venir? ah ya hasta aquí va a venir ahí ya estoy haciendo lo que es mi diseño de tormenta entonces hace un momento cuando ustedes ya dicen lo que es el diseño de tormenta siempre siempre utilizan esta gráfica el tiempo hasta el pico es lo que va a avanzar el tiempo hasta el pico hasta donde te digan ah ya el tiempo hasta el pico acá jóvenes ¿cuánto ha sido mi tiempo hasta el pico perdón de acá ¿cuánto ha sido de 1.47? y mi caudal que mi gráfica está sobre caudal caudal sobre el tiempo de descosentía 41.47 tiempo hasta el pico hasta aquí aquí va a ser mi tiempo hasta el pico TP ¿no ven? como se suma la gráfica y desde acá acá ¿cuánto va a ser? mi tiempo descosentía mi T ¿alguna duda pregunta hasta ahí jóvenes? estoy yendo con la gráfica correspondiente de acá el tiempo hasta el pico donde he analizado hallando con el con el con la duración el tiempo de concentración que va a ser 1.47 tiempo descosentía 3.92 ahora ya tengo este primer ¿por qué usas el caudal 1.28? porque aquí me pide el caudal máximo es lo que estoy graficando yo necesito el caudal ¿para qué? para poder graficar mi diseño de tormenta esta es la clave esto ya no voy a tomar en cuenta ya no esto es lo que voy a tomar en cuenta porque me pide allá primero tengo que analizar uno por uno pues hijo para hacer el diseño de tu mente pues es que estoy analizando uno por uno uno dos tres cuatro estoy primero utilizando el 1.28 quiero que me entiendan aquí ¿ya? ahora cuando ustedes vuelvan a empezar que mi caudal está en 5.11 jóvenes este de aquí automáticamente este 1 si está avanzando van a ir de hora en hora ustedes aquí he empezado de 0 su inicial de aquí va a ser 0 otra vuelta 0 0 capisco 0 mi inicio va a ser de aquí y he tomado voy a tomar en una hora una hora ¿cuánto voy a decir mi tiempo hasta el pico? 1.47 aquí porque estoy avanzando nuevamente sí está bien 1.47 entonces marco si esto es 0 chicos si esto es 0 esto es 1 y aquí es 1.47 ¿no ve? ahí mi caudal ¿en cuánto va a estar? 5.11 aquí está mi caudal 5.11 por aquí voy a marcar esto ahí está y agarro una ceglita y lo empiezo a marcar y de aquí nuevamente si este es mi 0 en la duración de la escocentía ¿cuánto? 3.92 7.0 1 2 3 3.92 aquí viene mi 6 voy bajando voy bajando de ahí a mi otro caudal 5.11 el otro caudal que va a ser 7.45 si esto es 0 esto es 0 ah ya esto nuevamente va a ser mi 0 mi 0 voy a ir cambiando 0 en el 2 tiempo hasta el pico 1.47 1 1.47 por aquí por aquí tiene que estar entonces ¿en cuánto va a estar mi caudal? 7.45 por aquí más o menos esto voy a subir más arriba más arriba más arriba hasta aquí más o menos hasta ahí y voy a hacer voy a agarrar y voy a unir mis puntos estoy formando los triangulitos para mi diseño de tormentas si este es mi 0 la duración de la escocentía va a ser 3.93 nuevamente si este es mi 0 este va a ser 1 2 3 3.92 por aquí ahí va a estar listo nuevamente mi otro caudal 1.70 si este es mi 0 esto va a ser nuevamente mi 0 tiempo hasta el pico 1.47 aquí por aquí caudal de 1.70 otro colorcito amarillito patito esto no se nota ni mierda pues el negro listo 0 1 4 ahí está ahí está mi punto de aquí le marco bueno la duración de la escocentía 1 2 3 3 como 90 hasta aquí empiezo a marcar uno por y así es como he diseñado mi diseño de tormenta hoax de aquí empiezo a regalar en todas las aquí lo que es las no se asustó como se asustó ya me había tenido la punta de mi lengua de aquí jóvenes van a empezar a a graficar un poquito más de aquí cuando van a tener las intersecciones exactamente las intersecciones ya con las intersecciones de cada de donde van a tener van a empezar a subir estoy en clase estoy en clase ya ya luego en las intersecciones van a ir subiendo jóvenes de acá esto era en otra hojita no importa en el siguiente examen vamos a ir a detalle vamos a subir las intersecciones ya el siguiente examen es un examen que vamos a analizar lo biencito bien bonito este es más amplio es el otro vamos a ir hasta con precipitación activa la tabla correspondiente aquí yo tengo mi tablita mi tablita tenía una tabla aquí está aquí está la niña 2020 segundo parcial oficial aquí está aquí siempre aquí los exámenes siempre vienen fíjense, tiene número de curva tiempo de concentración, tienes que convertir de minutos a horas, el tiempo de la duración, la duración de la tormenta el intervalo de discretización del área correspondiente, tienes que hacer todo esto en una intensidad, y aquí está lo que es la presidencia en efectivo todo eso tenemos que hallar juntos vamos a ver el método de bloques, con el método de bloques vamos a ver lo que es el tiempo del pico, el caudal máximo el tiempo está al pico y por último se grafica así es como se grafica con las intersecciones que he ido yendo y haciendo pero eso lo vamos a hacer la mañana, el día de mañana ¿ya? o un examen pasadito, lo vamos a hacer bien detallecito chicos, bueno espero que el día de hoy les haya gustado la clase, ¿alguien ha entendido esto? o no han entendido ¿alguien que me haya entendido tal vez? para que me den la molesta otra vuelta ¿han entendido dos jóvenes? sí, 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 perfecto ya ¿quién más? ¿nadie más? ya, por favor no se olviden de sus proyectos, las de visión va a ser el día el 14 de sesión, ¿no? el miércoles el día el día martes que sea último día ya tienen que presentar esos proyectos ¿dónde están los que han participado? a ver, voy a anotarme siempre me anoto si acaso captura de pantalla listo soy García siempre me saco fotito gracias gracias